Mira, pues nos preocupa tres aspectos, la salud, la seguridad y la economía del país. Y específicamente en Baja California el impacto negativo que tiene este presupuesto. ¿Por qué lo digo? Primero porque es un presupuesto discrecional, no se etiquetan recursos y se va el recurso mayormente a obras faraónicas que es la prioridad del presidente, tren maya y aeropuerto. Eso que hace pues que haya menos recurso para el Estado. Para Baja California. En el caso del Estado, ¿por qué afecta que no se etiqueten? Porque no tenemos certeza de cuándo va a llegar, cuánto va a llegar, cómo va a llegar. Y entonces es una doble exigencia por parte de las autoridades a que si llegue. ¿A qué me refiero? La gobernadora tiene que hacer gestión, los alcaldes tienen que hacer gestión. Antes podíamos tener recursos principalmente para la seguridad. Los programas, el programa Fortasec desde el 2019 desaparece por completo. Y ese recurso pues llegaba directo al primer respondiente, al policía. Recurso para patrullas, armas y capacitación. Hoy la federación no manda absolutamente nada de recurso para la seguridad en los municipios. Que facultativamente pues es de ellos esa responsabilidad de darle seguridad a los ciudadanos. Ahorita que habla del presidente, el presidente anunció que se iba a incrementar un 7%, si no me equivoco, por encima de la afliación. ¿Fue cierto o no fue cierto de que se incrementan las participaciones hacia los estados y municipios? ¿No hubo un incremento? No, puede haber un incremento por lo normal que sucede cada año. Un ajuste. Exactamente. Sin embargo, te digo, hablamos de discrecionalidad y entonces este presupuesto, sin duda como el que ha sucedido hace tres años, es así. Discrecional y se utiliza no en los sectores, en el caso de Baja California que se requieren. Por ejemplo, el tema de salud. No vemos presupuesto para la salud y ya es un problema también grave la falta de medicamentos. Escuchamos mucho la falta de medicamentos en niños con cáncer porque efectivamente no hay medicamentos, pero en general no hay medicamentos en el sector salud. Están entrampados en medio de una crisis administrativa que eso hace que no tengamos medicamentos y que las vidas de los ciudadanos estén en riesgo. Entonces, vuelvo al tema de etiquetar recursos. ¿En dónde sí se etiquetaron y en dónde no? Porque sí hay recursos etiquetados. Caso de Mexicali, solamente vemos que se etiquetó para un tema de Banjército, una remodelación. Ah, una remodelación. Sí, así es. Y para CFE, eso sí viene etiquetado. ¿Para CFE qué es? También rehabilitaciones de espacios y su tema administrativo general. ¿No hay una planta o reconectar con el sistema nacional? No, es menor, pero bien etiquetado. Caso Tijuana viene una rehabilitación para el IMSS. Caso Ensenada viene el tramo carretero. ¿No viene el segundo piso que prometió Andrés Manuel para Tijuana? Etiquetado, no. Volvemos a lo mismo. Lo mismo, si se logra, será a discreción y de que ellos en el momento que quieran mandar el recurso, de la forma en cómo lo quieran mandar. Ok. Y entonces, vuelvo al tema de seguridad. No, la apuesta no ha sido ni en estrategia ni en presupuesto. Por ejemplo, solamente se envió recurso federal el año pasado para el tema de la Guardia Nacional y fue para la creación de infraestructura. Que son los cuarteles. Los cuarteles, que eso no refleja para nada la seguridad que exigen los ciudadanos, porque la Guardia Nacional no tiene facultades para generar un combate al narcomenodeo ni al narcotráfico. Sus facultades son administrativas y son de migración. Y entonces estamos totalmente desprotegidos. Ensenada es el municipio más violento, uno de los más violentos del país. Y no hay cuartel. No hay cuartel y no hay estrategia de seguridad y no hay presupuesto federal. No, en el Valle Mexicali tampoco hay un cuartel y hay mucha inseguridad. Así es. Entonces, en acciones específicas no vemos un beneficio para Baja California. Hicimos un análisis de los tres años anteriores y se ha dejado de recibir cerca de dos mil millones de pesos que antes se recibían. Y entonces, en esta discrecionalidad, la afectación, por supuesto, es a nuestro estado. También hay que decirlo, la apuesta en otros estados ha sido electoral, ha sido populista y entonces así ha sido como ha funcionado este gobierno. Pero hoy, en medio de una pandemia, pues resentimos en nuestro estado también la economía. Los pequeños comerciantes, el sector restaurantero, los que generan empleo, pues no tienen algún beneficio en materia federal. Pero, insisto, la salud es lo que más genera afectación y la seguridad. ¿Ustedes, antes los diputados, conseguían recursos? ¿Ahora que no los escucharon, no lograban bajar recursos, etiquetar para Baja California? No, estamos, en ese tema estamos entrampados porque hay una retórica de que antes se conseguían recursos y los denominaban moches. Pero hoy no existe esa determinación, pero tampoco existen recursos para Baja California. Entonces, no han llegado etiquetados desde la federación hacia el estado, recursos federales. Y creo que es importante preguntarle a todos los diputados de Morena, de Baja California, que creo que son más de 10, ¿qué hicieron para beneficio en Baja California en materia presupuestal? Porque no hay absolutamente nada extraordinario que se haya generado. Y, al contrario, su discurso ha sido solamente de un beneficio general hacia el ciudadano, pero en el caso específico vemos negativa a los municipios, al estado. Inclusive vemos confrontación entre ellos mismos. Vemos a una alcaldesa exigiendo recursos federales de aportaciones que ya estaban establecidas que no llegaron. ¿Tiene alguna pregunta? Está bien, gracias. Muchas gracias.